A continuación, el Seguro Social. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. El Seguro Social es un tema de actualidad. Se lo viene debatiendo en los últimos años, yo diría, a partir del año 2015, con enorme intensidad. Y claro, en la medida que transcurre el tiempo, el debate del Seguro Social no escapa a las ideas fundamentales que se debaten en el país. Y entonces es un tema de actualidad, sobre todo porque tiene relación con los aportes de los afiliados del Seguro Social Obligatorio y con sus prestaciones. El tema que vamos a ver hoy son las deudas del Estado al IES. Y para tratar este tema, lo hemos invitado al economista Fernando Mosquera Cortés, quien es catedrático universitario de la Universidad Central de la Escuela Politécnica Nacional, en la que él participó o realizó estudios superiores, un posgrado o en una maestría, en Europa sobre el manejo financiero de los seguros sociales y también fue presidente de la Comisión de Inversiones del Seguro Social en la primera década del presente siglo. Siendo así, entonces, estimado Fernando, bienvenido. ¿Cuáles son las deudas que tiene el Estado pendientes con el Seguro Social? Yo diría al 2020 y si la tienes al año 2021, qué mejor, pero la audiencia te escucha, estimado Fernando. Gracias, Henry. Un saludo a todos los televidentes. Sobre tu importante pregunta, hay que diferenciar de que la deuda del Estado a la Seguridad Social viene de algunas vertientes. En primer lugar, una deuda histórica transformada de sucres a dólares que quedó pulverizado más de 3.400 millones de dólares en apenas 800, perdón, 3.400 billones de sucres fue transformado en 888 millones de dólares por el producto de la dolarización. De ahí se han venido constituyendo una serie de convenios de pago por la mora que tiene el Estado por varios conceptos, falta de aportes y la contribución del 40%, hasta que llegamos al 2015 cuando salió la ley de justicia laboral que eliminó el 40% de pago de subsidio para el financiamiento de las pensiones. No se pagó casi la mitad de ese año 2015, 2016, 2017 y 2018 según la sentencia de la Corte Constitucional, retornando a la obligatoriedad de pagar desde el año 2019 al gobierno que actualmente está concluyendo su mandato. Solamente se pagó de enero a agosto del año 2019 y prácticamente se acumuló un año de no pago hasta el 2020 de 900 millones de dólares que fue refinanciado y que fue reestructurado con el banco del Instituto de la Seguridad Social. Es allí que a septiembre del 2020, por el 40% de pensiones, eran 2.086 millones la deuda. Por otros rubros, incluido ahí los intereses, 1.303 millones de dólares. La deuda de salud, que ya vamos a ver, se compone de la atención a menores de 18 años, a amas de casa y enfermedades catastróficas y a jubilados. Ese momento ya se acercaba a los 4.000 millones de dólares, eran 3.996. En ese momento la devolución del IVA al Seguro Social ya sumaba 192 millones. Si sumamos todos estos rubros, el primer subtotal es de 7.583 millones. Posteriormente hay 40% de pensiones de otros 3.391 millones, que dijimos que era esa deuda histórica. Las negociaciones del BIES llegaron a 4.787 millones de dólares. Por lo tanto, había un saldo de capital del convenio entre el Estado y el BIES de 508 millones. Nos da un segundo subtotal de 8.686 millones. Si es que eso sumaríamos al primer subtotal de 7.583 millones, a septiembre del 2020 ya sumaban 16.296 millones de dólares. A marzo del 2021, ya que en septiembre del 2020 el Estado honró más de 900 millones, 600 millones más o menos con el BIES nuevamente en bonos del Estado y 300 millones en dinero en efectivo para poder pagar pensiones. Pero desde esa fecha no se ha pagado nuevamente la contribución del 40% al fondo de pensiones. Entonces, hoy tenemos una deuda negociada con el Estado por el 40% de pensiones de 3.335 millones de dólares. Esas negociaciones del BIES subieron a 5.379 millones de dólares, dándonos un subtotal de 8.713 millones de dólares y un saldo de esta negociada, que es el cálculo de los intereses, que consta en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Si sumamos estos cuatro rubros, la deuda total negociada con el Estado es de 9.095 millones de dólares. Pero hay una deuda que está en proceso de negociación, especialmente más de 4.000 millones de dólares, que es la deuda de salud que no ha sido pagado por el Estado y hoy todavía más complicada por el tema de la pandemia. Entonces, por pensiones a marzo del 2021, ya suman 1.519 millones que no ha pagado el Estado. Por riesgos del trabajo, 33 millones. Por el seguro campesino, 101 millones. Nos da un total de 1.654 millones. Otros valores, que son especialmente los intereses de esta segunda parte de la deuda en proceso de negociación, suman 376 millones por pensiones, 4 millones por riesgos del trabajo y 348 millones por atenciones, especialmente a nuestros compatriotas del seguro campesino, que nos da 729 millones. Por atención médica a jubilados, suman 2.512 millones. Por atenciones a jefas de hogar, 57 millones. Por personas con capacidades especiales, 6 millones. Por enfermedades catastróficas, 1.642 millones, que nos da un total de la deuda de salud de 4.217 millones. Es decir, del año pasado, acá ya han subido más de 300 millones de dólares por atención de salud. Pero tenemos también otras deudas. Ya el saldo de la devolución del IVA superan los 200 millones de dólares. El seguro de desempleo, 5 millones. Por lo tanto, esta deuda en negociación con el Estado da un total de 6.807 millones de dólares. Si hacemos un gran resumen a marzo del presente año, la deuda negociada son 9.095 millones de dólares. En proceso de negociación que acabamos de explicar, 6.807 millones. Tenemos un déficit actuarial de 4.600 millones y un portafolio en bonos del Estado recibidos por el IES que superan los 8.000 millones de dólares. Tenemos ya un gran total a marzo del 2021 de 28.537 millones las acreencias del Estado hacia la seguridad social. Es un monto que ya es casi similar a un presupuesto general del Estado. Esta es una de las principales causas de la falta de liquidez que en este momento tiene el IES que en este momento tiene complicaciones ya para poder pagar las pensiones. Es una deuda enorme, 28.500 millones de dólares más o menos. Creo que se aproxima ya a los 28.600 millones de dólares con los datos que tú... Especialmente en la deuda de salud, estimado licenciado Llanes, hay 4.200 que están ya auditados y negociados, pero hay un saldo de casi 1.800 millones de dólares que no está auditado. Es decir, la deuda de salud podría superar los 6.000 millones de dólares y es por eso que 28.500 más 2.000 millones más que está por auditarse superaría fácilmente los 30.000 millones de dólares que es similar a un presupuesto general del Estado del Ecuador. Es decir, 3 puntos del PIB. Sí, el presupuesto general del Estado del año 2020 ¿se codificó en cuánto? ¿en 31.000 millones de dólares? En 34.000 millones de dólares, pero ya con un déficit planificado de 4.000 millones. Y en el año en que se producen elecciones se utiliza el mismo presupuesto para el año en donde tiene que posesionarse el nuevo presidente. Entonces tenemos el mismo presupuesto para el año que está ocurriendo. Ajá, es una cosa impresionante, ¿no? Las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social. Aquí se vienen dando dos argumentos en el debate sobre el Seguro Social y sobre el financiamiento de las prestaciones. Yo lo escuché en un panel en el que participamos al economista Alberto Acosta Burneu. Él mencionaba que hay que reflexionar sobre el financiamiento del Estado con las prestaciones del Seguro Social. Y yo le decía a él, si el Estado nunca le ha pagado. El 40% le empezó a pagar desde enero del año 2019. Y no le pagó todo el año. Como tú mencionas, Fernando, hay meses que los últimos meses del año 2019 entró en mora el gobierno del presidente Moreno. Y en el 2020 también entró en mora. Entonces no pagó. Luego participé en otra mesa con otros especialistas en el tema de la Seguridad Social y también manifestaron el mismo argumento. Entonces el economista Alberto Acosta Burneu decía en ese sentido el seguro tiene que estar en manos del Estado porque es regentado por el Estado. Entonces cuando vemos las deudas comprobamos que la afirmación del economista Alberto Acosta Burneu no es correcta porque el Estado no le ha pagado. Esas deudas son enormes. Entonces, como digo, le empezó a pagar desde enero del año 2019 el 40%. Y en cambio las deudas de salud se han ido acumulando, como tú dices, que podrían superar los 6 mil millones de dólares. Me parece que ya no son muchas las instituciones del Estado que están incumplidas en también sus obligaciones patronales porque ya voy a mencionar más adelante las deudas del Estado también se acumularon con el Seguro Social en cuanto tiene que ver con sus obligaciones patronales. Entonces yo he afirmado que si el 40% simplemente ha estado en la letra, simplemente ha estado en el papel, pero nunca se han hecho efectivo esas obligaciones del Estado para con el Seguro Social. Entonces en ese sentido yo le planteaba a él si nosotros independizamos al Seguro Social obligatorio mediante ley, bueno que hay que borrarle simplemente lo del 40%, pero obviamente hay que sacar del Seguro Social lo que es el Seguro Social Campesino y prestaciones que no corresponden al Seguro Social obligatorio. ¿Cuál sería tu criterio respecto de esto, estimado Fernando? Escuché con atención esa entrevista en que participaste tú y también la economía hasta Costa Burneo. Él decía basándose en el informe del Banco Mundial que necesita el Estado pagarle en efectivo casi mil millones de dólares al año a la Seguridad Social para poder pagar pensiones. Pero ese valor que decía de mil millones de dólares es insuficiente. En el presupuesto de este año debieron costar mil cuatrocientos setenta millones de dólares, es decir, casi mil quinientos millones de dólares y apenas están mil doscientos y algo más. Es decir, al Estado le cuesta para darle cierta liquidez a la caja del BIES para poder pagar las pensiones y del IES más o menos cien millones de tipo mensual porque el resto se paga con los aportes de los nuevos, con los afiliados activos. Y por lo tanto, pagar las pensiones al año al Seguro Social le cuesta, que va creciendo cada año, pero para el año dos mil veintiuno, lo que está haciendo, le cuesta más o menos cuatro mil setecientos millones de dólares. Y en el presupuesto del Estado apenas está mil doscientos setenta, es decir, mucho menos del cuarenta por ciento. Primera situación que tiene que quedar definido entre el IES y el Estado. Es por eso que para poder pagar pensiones, ya que el actual gobierno que está terminando no le ha pagado desde el mes de septiembre del año pasado hasta ya estamos en mayo del presente año. Y eso con las otras acreencias como son la devolución del IVA, catastróficas, jubilados, etcétera, son casi novecientos millones de dólares que en este momento están en negociación entre el director general del IES y el Ministerio de Finanzas. No creo en la situación dramática fiscal que vivimos que en este momento el Estado le vaya a pagar todo en efectivo. posiblemente será otro gran cantidad de bonos del Estado que vaya a aumentar. Creo que superará o estará bordeando los diez mil millones de dólares en el VIES que no es liquidez suficiente para poder pagar pensiones. Entonces, el economista Costa Burneo decía que este es un costo muy fuerte para la sociedad y hay que replantear el modelo. Sabemos que es así, pero la solución parte no sólo en lo que dice el informe del Banco Mundial que hay que subir los años de aportes para poderse jubilar, que hay que subir el monto de aportes tanto a empleadores como a trabajadores y lo peor aún, tratar de justificar de que las pensiones son como las del primer mundo, que eso es falso, eso no es cierto. Entonces, que inclusive pagándole el 40% el modelo no da. Eso es lo que decía el economista Costa Burneo. Entonces, creo yo que es conveniente en una reunión profesional poner los datos claros para tomar las decisiones correctas porque en este momento está muy afectada la liquidez del VIES la liquidez del IES y hay muchas complicaciones para pagar pensiones y es por eso que se decía incluso con las desinversiones que ha tenido que hacer el VIES este momento, vender, sacar de su libretita de ahorros para poder pagar pensiones más de 700 millones a causa del atraso por parte del Estado de pagar ya casi nueve meses los aportes que obligatoriamente tienen que hacer del 40%. Entonces, la situación es extremadamente delicada. ¿Con cuánto saldo estaremos en este momento en el fondo de pensiones? El fondo de pensiones prácticamente es una acumulación de bonos del Estado muchos de ellos a largo plazo muchos de ellos cupón cero muchos de ellos que no tienen la identificación para poder ser negociados en el mercado y que de esa manera irresponsablemente uno de los últimos ministros del gobierno anterior al que está terminando le entregaron sin beneficio de inventario al VIES por lo tanto, vender eso en el mercado de valores es primeramente no posible si no tienes identificación de deuda interna y por otro lado, basado en decretos reservados que los órganos de control tienen que investigar cómo se dieron esas cosas porque tanto la Contraloría como estos funcionarios de ese gobierno están soportando varios juicios penales porque no se puede pagar gastos permanentes con deuda interna del Estado la deuda del Estado es solamente para inversión para poder generar mayor tipo de rendimiento para poder comprender que eso no es un gasto corriente sino un gasto de inversión que produce después rentabilidad social entonces esa es la realidad los ecuatorianos nos engañamos los unos a los otros y efectivamente este momento el fondo de pensiones es un serio problema para el nuevo gobierno el ingeniero Edison Ortiz Durán en un evento que participamos con el doctor Marco Proño Maya y dos académicos de las universidades de Guayaquil a fines del año 2019 en el Hotel Oro Verde en una exposición sobre la crisis financiera del Seguro Social él manifestó el siguiente criterio que el manejo de las finanzas de las inversiones del Seguro Social que es plata de los trabajadores manejado por el gobierno es un manejo fraudulento es un manejo doloso dijo él de manera que esto esto con lo que acabas de decir sobre este tipo de inversiones en bonos y que haberse pagado un gasto permanente con más deuda interna con más deuda pública simplemente incurrieron en violaciones de la constitución y sobre todo del código de las finanzas públicas de este año en lo que va de este año el gobierno el gobierno no ha transferido tampoco el 40% lo que logró negociar fue a diciembre del año 2020 pero a partir del 2021 yo desconozco no sé si tú tienes datos de que el gobierno está transfiriendo ese dinero que son aproximadamente como 160 millones de dólares mensuales por concepto el 40% eso está ya superando los 900 millones de dólares y este momento están tratando de ver cómo solucionar esta deuda del Estado a la seguridad social porque no es solamente el 40% sino como ya vimos otros tipos de deudas que le dejan ilíquido a la seguridad social exacto con el caso del IVA y obligaciones de salud y el seguro campesino el seguro campesino y del seguro social campesino también el seguro social sí y claro el problema de salud es terrible le está costando por la pandemia al seguro social ecuatoriano casi 100 millones de dólares cuando tenía planificado apenas gastar entre 35 y 40 millones de dólares son 60 millones adicionales porque muchos de sus afiliados tanto del seguro general como del seguro campesino han sido derivados a la red privada de atención médica y eso le está costando al seguro casi 100 millones de dólares al mes 1200 millones al año lo que antes fue 900 millones de dólares que tremendo 1200 millones de dólares al año en cuanto a los afiliados de los dos seguros y ahora hay personas que no son afiliadas al seguro pero también que han sido atendidas en los hospitales del seguro social y el gobierno no dice no dice el monto de esa deuda simplemente simplemente mantiene silencio y los afiliados que son los dueños de las apartaciones tienen derecho a saber respecto de esa de esa deuda que se va acumulando los hospitales obviamente en una pandemia tienen que tener las puertas abiertas y ser eficientes en atender a los afiliados a los jubilados que ha propuesto hay muchas quejas de los afiliados y los jubilados sobre todo de que no los quieren atender en los hospitales del 10 señores médicos y autoridades de los hospitales ustedes están equivocados lean el artículo 10 de la ley de seguridad social el artículo 96 de la ley de seguridad social en donde ustedes tienen la obligación de atender a los jubilados y atenderlos con calidad y de manera eficiente ellos han aportado 30 años 35 años 40 años y no se merecen el trato que le están dando en ciertos hospitales del 10 a los jubilados y por eso yo protesto y rechazo esa actitud de maltrato para con los jubilados las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó el seguro social un programa orientado a los afiliados jubilados y pensionistas del instituto ecuatoriano de seguridad social obligatorio con la conducción del licenciado Henry Llanes el seguro social social